Eeeh Eeeh Pasaste un área bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera con la Juve Y vamos a continuar vale Estamos en el mercado de traspasos Aún, ya creo que será hoy El último episodio vale de este mercado Y vamos a hacer un fichaje Vamos a hacer un fichaje importante Lo primero de todo Es ir a por Pavón, vale Vamos a ir a por Pavón, Pavón meme del canal Va a firmar por la Juve Va a ser nuestro extremo derecho suplente Y ya está, vale Salió cuadrado y tenía que llegar alguien Y bueno, va a ser Pavón ¿Qué más? Pues además de Pavón Pues va a venir Osara O Milinkovic Savic, ¿quién? Pues ahora lo diré Porque todavía no lo sé Sinceramente no lo sé La verdad, vamos a firmar a Pavón Vale, nos cuesta 28 millones Eeeh, un poco caro quizás Pero bueno, vamos a ir a por él, vale Creo que es un buen jugador, 80 de media, 22 años Si no me equivoco, 85 de potencial, vale Y además es un meme del canal, ¿no? Fue el meme del último directo de FIFA 18 Y oye, pues lo vamos a ver ahora aquí también, ¿no? En modo carriaco a la Juve en FIFA 19 Relevancia ocasional, ¿vale? Años de contrato, 5 Pues perfecto, oye Claro que sí Sin cláusulas, evidentemente Y mirad Y mirad el sablazo que nos quiere pegar Es que, ojo al dato, ¿eh? Ojo al dato Ojo al dato Es que quiere pasar de cobrar 29.000 A 99.000 Es que Se le ha ido Se le ha ido, ¿vale? Por cierto, el jugador va a ser Salah El jugador va a ser Salah porque es el más repetido de comentarios Sí, lo desvelo ya, lo desvelo ya Estaba leyendo ahora mismo los comentarios, sí, sí, sí Estaba leyendo ahora mismo los comentarios Podría haberlo preparado, sí Lo podría haber preparado, pero bueno, tampoco he tardado aquí Nada 108 millones nos cuesta Salah ¿Qué pasa con Salah? Que todavía no puedo ficharlo, ¿vale? Tenemos que secar primero a Matuidi del equipo Eh... Tampoco creo que... Bueno, a Mirenkovic-Savic Creo que sí lo podríamos llegar a fichar Sí 68 millones, sí Sí podríamos llegar a fichar a Mirenkovic-Savic Pero, teniendo la posibilidad de traer a Salah Si vendemos a Matuidi, pues evidentemente vamos a traer a Salah Vamos a poner aquí en el segundo once, en el once suplente Al señor Pavón Vale, Cristian Pavón, lo tenemos ya aquí Nuevo jugador del equipo, vale, argentino Que... Que nos ha pegado un buen sablazo Tanto Volker como él En fin, da igual, nos ha costado casi 30 millones Creo que lo podríamos haber sacado un poco más barato Pero bueno, nos han pedido eso y ya está, tío Y Pavón, pues también nos ha pedido casi 100.000 Cuando cobra menos de 30 Sí, es la realidad de Cristian Pavón Pero bueno, da igual Sin problemas También tenemos aquí... Tenemos aquí la... Supercopa de Italia Vaya Vaya, esto... Esto sí que ha sido inesperado Esto sí que ha sido inesperado Esto sí que ha sido inesperado No podía fichar a Salah, vale Vamos a fichar a Salah No podía fichar a Salah Hasta que no vendías a Matuidi ¿Qué pasa ahora? Pues... Ahora pasa que no voy a vender a Matuidi Hasta que no tenga cerrado otra vez a Salah Porque igual ahora a Salah me sale más caro Igual no me llega ahora para fichar a Salah Vale, así que bueno, Matuidi Lo tenemos ahí, vale Lo podemos vender Pero vamos a esperar un poco Bueno, es que tampoco podemos esperar, eh Es que no podemos esperar Si vendo a Matuidi ¿Quién va a jugar a la Supercopa? Pues no va a jugar nadie a la Supercopa Así que nos quedamos con Matuidi Para la Supercopa Y ya después de la Supercopa Lo vendemos, vale Creo que va a ser la mejor opción Fichamos, eh... Bueno, jugamos a la Supercopa La ganamos, vale Ese es el objetivo al menos Y... Después de ganar la Supercopa Vendemos a Matuidi Vale Y después de vender a Matuidi Intentaremos fichar a Salah Vale, espero que... Que salga Espero que salga bien Vale, ¿se va a ser el once? No me tocará nada, realmente Lloris Cancelo Bonicci Chiellini Alexandro Matuidi Pjanic Pogba Dybala Douglas Costa Y Cristiano ¿Cuál será el nuevo once? Si llega a Salah Pues el nuevo once será con Pjanic y Pogba de medio centros Y jugaremos yo creo con el 4-3-3 ofensivo Con Dybala de media punta Vale, creo que será la opción elegida Vamos a poner a Cielinski por aquí por el banquillo Y así se nos queda también el banquillo Con Pérez Benatia Descilio Cam Cielinski Bernalveski Y Manjukic A pesar de que venga... Aunque venga... Aunque venga Salah, ¿vale? Banquillo se va a mantener así Porque... Sería por la salida de Matuidi Del equipo Vamos a cambiar la dificultad, ¿vale? Vamos a jugar en definitiva Y poco más, la verdad Poco más 12 de agosto de 2018 A las 9 menos cuarto En el Allianz Stadium Y... Dificultad definitiva Pero es que no hay más Estáis viendo nuestro once El once del Milan Pues no lo podemos ver ahora Lo veremos ahora en el partido Y a ver qué... A ver si ganamos A ver si ganamos el primer título de la temporada Ojo al calentamiento Y vamos al bicho Uff... Qué grande Vivala también por aquí Chiellini Pjanic Y ahora venimos por aquí a los jugadores de la Juve, ¿no? Ahí nos tenemos ¿Ese es Iguain? Sí, es Iguain Grande Iguain Grandísimo Vamos al partido, venga Vamos o qué Ojo, ojo ahí el bicho Ojo que tenemos ahí al bicho Grande, grandísimo Allianz Stadium Juventus-Milano No hay nada No hay marcadores especiales ni a la Supercopa por lo que veo Es una Supercopa sin más Vale, pero bueno El once de Milano lo vamos a ver Tampoco nos interesa Porque nosotros vamos a lo nuestro Vamos a ganar con Pogba Por Pogba El que vuelve al equipo Con Cristiano La nueva estrella Disputándonos ya el primer título de la temporada Ojo Balón para Cristiano Y Cristiano al palo la primera Ojo Ojo Douglas Douglas Qué tiro de mierda de verdad Supuestamente está sacando un parche para arreglar los tiros Y yo lo veo igual Vamos a donde Pogba para Cristiano Y Cristiano, 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 Cristiano Que no falla Falló la primera que la tiró al palo Y la segunda la mete para adentro Cristiano OCR9 Que marca el primer gol de la Supercopa Mira, no sé ni como ha llegado su balón a Cristiano Pero ha llegado Casi marca Y el rebote Ojo que sigue la jugada Pogba, Pogba, Pogba Otra vez los rebotes Nada, fuera ¡Sacó! Primera partida, nos vamos 1-0 al descanso Hemos tenido dos, tres ocasiones Cristiano ha tirado uno al palo El tío después de la otra que ha tenido Y bueno Buena primera parte la verdad Melanie se ha acercado Y vamos a ver si en la segunda seguimos igual Y cada uno que otro gol Ojo, Dybalo, Dybalo, Dybalo dentro del área Fuera, en serio En serio, tío No sé El tiro de calidad va muy mal este año El tiro de calidad, pero vamos Se ha tirado Dybalo con el interior Y ha ido fatal Ojo, Duglas, el tiro cruzado Que acaba con la parada del portero Ojo, Cristiano, para Pjanic y Pjanic que agavete por toda la escuadra, eh Está Pjanic, llegando desde segunda línea y marcando el segundo gol del equipo Ojo, el rebote que le cae Dybala, Dybala que la aguanta Dybala que intenta conectar con Cielinski, pero no puede Y acaba el partido, vale, somos campeones de la Supercopa Tampoco es un título aquí para celebrar por todo Balto Pero bueno, eso es una Supercopa que hemos ganado Somos el mejor equipo de Italia Tampoco es, como digo, una gran competición, ¿no? No es un gran logro haber ganado esta Supercopa del Milan Pero bueno, pues es un título más Es el primer título de la temporada He quitado la celebración porque es la misma de siempre Es una tontería Y ya veremos celebraciones importantes Lo que yo quiero ver es una celebración de las Champions, ¿vale? Lo que yo quiero ver es al equipo levantando las Champions Quiero ver al capitán A Chiellini, creo que es el capitán, levantando las Champions, tío Eso es lo que quiero ver y eso es lo que espero que veamos Al final de esta temporada Vamos a hacer el entreno y vamos a negociar ahora por Salah Bueno, no, es que para negociar por Salah tengo que esperar una semana Pero no sé si puedo esperar una semana para aceptar lo de Matuidi Es decir, tengo que aceptar lo de Matuidi antes de que haga lo de Salah Eso que... ¿Qué pasa con eso? Pues que conlleva un riesgo Conlleva el riesgo de que no pueda firmar a Salah Pero es que... ¿Qué otra opción tenemos? Pregunto, ¿no? Pregunto, ¿qué otra opción tenemos? ¿Es esto o...? O esperar Y que al final rechace a Matuidi y... Y se ligue, y se ligue Vamos a esperar, venga, vamos a esperar Vamos a darle una oportunidad, vamos a esperar Porque tenemos ahí partido del 18 Y si ven a Matuidi, pues igual tenemos un problema Oferta por Dybala 140 millones ofrece el Paris Saint-Germain, hombre Oferta es interesante Pero... no la voy a aceptar Por muy interesante que parezca, no... No la voy a aceptar Me la voy a jugar a avanzar hasta el partido del Chiego Vale, otra oferta por Dybala del Manchester City No voy a... no voy a bloquear ofertas a Dybala, ¿vale? Pero... no lo voy a vender, evidentemente ¿Qué ofertas llegan, no? 140 PSG, 134 del City Pero de momento... de momento ofertas interesantes Vale, vamos a avanzar este día contra el... El... el Chievo Y claro, espérate Espérate, es que si no tengo el dinero de Matuidi Espérate, es que si yo no tengo el dinero de Matuidi No me va a dejar ofrecer 108 millones por sala Claro, es que no nos hemos puesto tampoco en esa situación O no me había yo puesto en esa situación Claro, es que esto es un factor importante, eh Vale, contra el Chievo, pero no Vamos con Matuidi Y la cosa es... Ganan este partido, si puede ser El día después de este partido Vamos a poder negociar por sala Y entonces tendremos que vender a Matuidi La cosa es... ¿Se romperá el acuerdo de Matuidi? Espero que no Ha pasado una semana desde que se ha llegado el acuerdo ¿Romperá el Chelsea el acuerdo? ¿O tendremos una oportunidad de aceptarlo? No lo sé, pero de momento estamos empatando Manjukic Marca el primer gol de la equipoliga Y marca el gol que nos da la victoria en este partido Oye, pues bien Bien, bien, sí Claro ¿Y ahora qué? Un mensaje Me huele a fin de la negociación Me está oliendo... Me estaba oliendo Me estaba oliendo A fin de la negociación Madre mía Oferta por Matuidi Retirada Bueno, ya por lo menos con esto confirmamos una cosa Tienes una semana Vale, yo no sabía cuánto tiempo era exactamente Ahora sí lo sé Es una semana Vale, eh... ¿Qué escenario nos plantea esto ahora sin la salida de Matuidi? Pues nos plantea un escenario en el que Tenemos que vender a un jugador Llamado a Blaise Matuidi Para poder fichar a Salah Pero no tenemos que vender a Matuidi Para fichar a Milinkovic Savic Vale, esa es la situación ahora mismo ¿Qué vamos a hacer? La prioridad es Salah Estamos al 19 de agosto Tenemos tiempo aún Para fichar a cualquiera de los dos Lo que vamos a hacer es esperar Vamos a esperar a recibir una oferta por Matuidi Vamos a esperar a vender a Matuidi Y intentar fichar a Mohamed Salah Vale Porque no sé si hay más jugadores transferibles La verdad, creo que no Creo que está la plantilla justa No, está la plantilla justa El único jugador transferible es Matuidi Por el que además había ofrecido 38 Yo no sé si podría haber sacado más incluso por él Bueno, no lo sé No lo sé, pero vamos a ir avanzando Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo El Nápoles se interesa por Matuidi Esto me gusta Esto me gusta 38 pagaba el Chelsea Vamos a negociarlo Vamos a negociarlo Vamos a negociarlo Sí que es verdad que puedo delegarlo Pero vamos a negociarlo Quiero negociarlo El Chelsea pagaba 38 Yo al Nápoles le voy a pedir 38 Vale, Nápoles Tendrá que llegar a un acuerdo con Matuidi Y en cuanto llegue a ese acuerdo con Matuidi Iremos a por Mohamed Salah Vamos a avanzar Espero no quedarme sin tiempo No debería Oferta de excepción Oferta de excepción por Ventancur Estamos a 26 ¿Cuánto tiempo se lo tiene que pensar en Nápoles? Nápoles te lo está pensando mucho O Matuidi se está pensando mucho irse No os lo penséis tanto, que nos quedamos sin tiempo Que nos quedamos sin tiempo La oferta por Ventancur evidentemente la vamos a rechazar Es el sexto centrocampista Así que es verdad que es el sexto Sé que menos participación va a tener Pero igualmente es jugador del equipo suplente Y tendrá esos minutos, por supuesto Lo que pasa es que no puedo empezar a negociar con Salah Es el problema, no puedo empezar a negociar con Salah Hasta que no tenga el dinero de Matuidi Bueno, por suerte Vamos a tener a Matuidi para este partido contra Alaccio Es un partido importante Venga, pues bien, hemos ganado el primer partido de Liga También hemos ganado la Supercopa de Italia Y vamos a por otra victoria más en Liga En este caso contra Alaccio Que ha ganado el Nápoles Uff La Alaccio ha ganado el Nápoles, eh No es tontería Cuidado, cuidado con la Alaccio, eh Parece que no, pero está ahí, eh Está ahí, tío, con Inmobile Que este año tiene muy buena media Tiene a Parolo, también un jugador muy interesante A Cerebi Badel Tiene a Luis Alberto Tiene equipo, equipo interesante la Alaccio Pero se está llevando 3, 4, venga Bueno, 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 bueno Aquí nosotros, felicitando a Alaccio por reventar al Nápoles Bueno, a ver, reventar, por ganar 2 a 1 al Nápoles Y les cascamos 5 Les cascamos 5 con gol de Matuidi Doblete de Pogba, doblete de Cristiano Matuidi, que bueno, sigue rindiendo, oye No sería tan poco malo quedarnos con Matuidi Pero si tenemos la posibilidad de traer a Salah Pues oye Diferencias, no hay diferencias Salah es más joven Salah tiene 3 puntos más de media Salah juega en otra posición, también es una realidad Y creo que El que juegue Salah en otra posición Beneficia a un tercer jugador que es Ibala Que no va a jugar de extremo Sino que va a jugar de media punta en su posición real Un mensaje Matuidi vendido, 34 millones para el saco y a por Salah A por Salah tenemos 125 millones Tenemos presupuesto de sobra para fijarlo Vamos a por Mohamed Salah ¿Cuánto nos va a costar esta vez? Porque ya sabéis que ahora es una nueva negociación Es como si empecemos otra vez de 0 Puede que nos cueste más que antes Antes nos costaba 100 108, perdón Igual ahora nos cuesta 115 Puede ser, eh No me gustaría que eso ocurriese Pero es una posibilidad 114 Vale, vamos a ofrecer 104 104 Uff ¿Veis lo que os hacía? Lo que os hacía Esto, esto puede pasar, eh Esto podía pasar 106 Vale, venga 106 Mira, nos va a salir incluso más barato Salah Pues perfecto 2 millones menos de lo que habíamos acordado En primera instancia Vamos a ver el potencial de Salah Porque es que yo ni he mirado el potencial de Salah ni nada ¿Cuánto potencial tiene Salah? En 89 No es que tenga mucho potencial Pero bueno, con 88 de media que tiene ya Y si llega a 89 Pues sería la hostia, ¿no? Igualmente Aunque no tenga mucho más potencial Eso sí, tiene 26 años Se va a mantener en 88 89 de media 3-4 temporadas, ¿no? Si esta serie acaba durando 3-4 temporadas Salah va a ser titular indiscutible 3-4 temporadas, oye Me parece, me parece un gran fichaje, ¿no? Y además no demasiado caro Va a cobrar menos incluso con el Liverpool Como estáis viendo ahí Así que es verdad que va a tener una cláusula ahí de 10 goles Pero bueno, si marca 10 goles Es que la cosa le está yendo bien, tío Mohamed Salah Nuevo jugador de la Juve Cuadrazo Cuadrazo que acabamos de fichar, ¿vale? Acabamos de hacer un pedazo de fichaje ¿Y cómo cambia el equipo ahora? Pues vamos a verlo Bueno, vamos a jugar con un 4-3-3 ofensivo Como decía antes Donde Dybala será media punta Espérate, espérate que la estoy ligando Donde Dybala será media punta Pjanic y Pogba serán en los mediocentros Y donde por supuesto tendremos en el extremo derecho a Mohamed Salah Se nos queda un equipo muy ofensivo, la verdad Aquí el defensivo, ¿quién es? Pogba puede defender un poco Pjanic puede defender un poco Pero evidentemente se nos ha quedado un equipo ofensivo, ¿no? Bastante ofensivo Pero bueno, no es problema, oye No es que me disguste, vamos, tener un equipo ofensivo Es que se nos queda de equipazo Mirad el equipazo, tío Pogba, es que hemos hecho fichajes importantes, eh Salah 88 de media aquí titular indiscutible Y otro aquí en la portería que es Lloris Después fichajes para mejorar el equipo suplente Pabón También hemos traído a Tierney Hemos traído a Zielinski Christian Fluch como tercer portero Creo que hemos hecho un buen mercado Creo que hemos hecho una buena plantilla Me gusta como ha quedado la plantilla, ¿vale? Y eso es lo más importante, que me gusta a mí Como ha quedado la plantilla Y yo creo que ya la plantilla Hemos llegado a un equilibrio, hemos llegado yo creo a un buen equilibrio aquí en la plantilla Y ya habría que hacer pequeñas modificaciones cada temporada, ¿vale? Pequeñas modificaciones Pero lo que es la estructura está perfecta Para mí la estructura del equipo está perfecta Y del equipo titular Solo habría que mover En caso de que bajen mucho de media, ¿no? Jugadores ya mayores, ¿no? Como es el caso de Kilini, Bonucci Quizá Cristiano Que ya ha bajado Pero se nos queda una buena estructura del equipo, me encanta Me encanta como ha quedado el equipo, me gusta mucho, tío Me gusta muchísimo Y el fichaje de Salah, la hostia, tío La hostia este fichaje que hemos hecho Que acabamos de hacer de Mohamed Salah Vale, pues vamos a echarle un ojo a los juveniles, oye ¿Por qué no? Quizá ha salido algo Hombre, mira, tenemos aquí el Luca Marino 5-5, venga Por fin sacamos... ¡Ojo! 2 2 de 2, pero bueno, ¿pero qué es esto? 3 de 3 Uy, 3 de 3 ya, 3 de 3 ya, un poco más complicado, eh Pero bueno, hemos sacado ya dos ojeadores aquí, 5-5 Y aquí ya estamos Siempre me gusta mandar los ojeadores al final de mes Y 27, perfecto, tío, perfecto Vale, pues vamos a montar ya la red de los jugadores, ¿vale? Ya que hemos cerrado lo que es el tema fichajes Así que, verdad, podríamos sacar a Mandzukic, ¿no? Que es uno de los que ha bajado de media y tal, pero... Vamos a dejarlo, ¿vale? Vamos a dejarlo Bueno, ojeadores, a Italia, porque estamos en la Liga Italiana Estamos con la Juven, equipo italiano Lo vamos a mandar a Italia, además de los jugadores italianos Todo es italiano Y después a España, pues porque soy español y me gusta tener jugadores de mi país en el equipo El tercero, pues el tercero lo mandaré donde me lleguéis en comentarios Pero bueno, de aquí a que sacame los otros jugadores 5-5, creo que queda un tiempo En fin, vamos a seguir avanzando, vamos a terminar el mercado Y en principio sin novedades A no ser, claro, a no ser que ocurra esto A no ser que ocurra esto A no ser que ocurra esto Oferta por Mandzukic Es lo que decía, este jugador ha bajado de media, este jugador tiene 32 años Este jugador no ha recibido una mala oferta del Madrid Vamos a pedir Vamos a negociar con el Madrid, vamos a negociar con Julen Julen que... Uf, Julen te queda poco, yo creo que te queda poco Julen Julen, igual no llegas a comerte las uvas en el Madrid Vamos a ofrecer, vamos a pedir, mejor dicho 36-800, venga 30 Vale, 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 poco a poco, poco a poco 34 34 millones Mandzukic Acabamos de vender un jugador de 32 años que ha bajado de media Que tiene 23 millones y medio de valor Por 34 millones Dejadme ya en comentarios un delantero suplente Para sustituir a Mario Mandzukic en el equipo, vale Es lo que esperaba, es lo que esperaba, vale No sabía si iba a llegar una oferta así o no Bueno, ha llegado del Madrid además Le hemos podido pedir porque es el Madrid Y va a pagar 34 millones por mandukic Un delantero que es suplente que ha bajado ya de media Y con esto vamos a poder traer a un suplente, vale Un delantero suplente Que aporte, que aporte muchísimo al equipo, ¿no? Un jugador así entre... Yo ficharía un jugador estilo Tierney Estilo... Bentancur Estilo un poco Cielinski también Pavón, ¿no? Los jugadores que hemos tenido al equipo al final Un jugador joven con potencial Vale, entre 78 y 80 y media Y que tenga un grandísimo potencial, vale Lo podría buscar yo Pero prefiero oír vuestros comentarios, vale Y nada, yo de todas formas buscaré alguno, vale Para el próximo episodio Seguro que me diréis a Lautaro Martínez Lautaro me lo habéis dicho ya 20 veces, eh 20 veces, no he acabado el vídeo Y ya me habéis dicho 20 veces en comentarios Lautaro Martínez Pero un jugador que puede ser interesante Y que además encajaría Es Patrick Cutronet Jugador joven ¿Y el jugador que está en el Watford? Uy, esto sí que no me lo esperaba Cutronet es el Milan Bueno, se me ha ido la conexión Pero vamos, eso es lo de menos Ah, que ha fitado por el Watford Ahora, pues si alguno me iba a decir Cutronet Que seguro, porque Cutronet es un jugador que encajaría a la perfección Pues vemos que no puede ser Pellegri Jugador del Mónaco Vale, se me ocurre, se me ocurre así Pellegri Jugador del Mónaco También italiano Sinceramente no sé que números tendrá Pellegri, vale Pero puede ser sin duda un jugador interesante, eh Pellegri Pietro Pellegri 17 años Voy a buscarlo Voy a buscarlo porque Pellegri Es un jugador que me parece interesante, eh Es un jugador que me parece interesante Pellegri Eh... Vale 67 de media 88 de potencial Quizá muy flojo ahora mismo de media Quizá muy flojo ahora mismo con 67 Pero tiene 88 de potencial Este jugador podría ser clarísimamente El suplente, eh Es lo que digo, empieza muy flojo ¿Es recién llegado? Sí, es recién llegado, pues entonces nada Pues oye, eh... Mira, eh... He querido buscar dos jugadores que podían encajar Y uno ha fichado por el Waford aquí en modo carrera Y Pellegri pues ha recién llegado al Mónaco Así que tampoco podemos ficharlo En fin, ya sabéis Tenéis los comentarios, vale Para decirme más opciones para el centro de la defensa No voy a avanzar más en el mercado Porque nos quedan tres días Para fichar un sustituto de Barman Jukic Y... Nada más, vale Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así, podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Por cierto, por cierto Eh... Antes de acabar Se me acaba de ocurrir Podríamos traer cedido a un jugador así experimentado Estilo Manjuki Para la próxima temporada tener a Michael King Que lo cedimos Cedimos a este jugador... Eh... Michael, sí Michael, porque sí Porque yo lo he dicho A... Moise... Moise King No... Mas... Este jugador, vale Este jugador que se viene aquí Podríamos intentar traer un jugador cedido Un jugador experimentado Eh... Al equipo Y tener la próxima temporada a este jugador No sé Dejadme en comentarios, vale Dejadme en comentarios que opináis Pero... Quiero leerlos Quiero leerlos Quiero saber que queréis para este Modo carrera de goleño Entonces lo vamos a dejar por aquí, vale Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así, podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós Adiós